Llegó el momento del control de las enfermedades crónicas. ¿Sabías que la diabetes duplica el riesgo de infarto agudo de miocardio en enfermedad cerebrovascular? Además, cerca de la mitad del total de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen ya algún grado de enfermedad renal crónica. Si vives con diabetes o tienes factores de riesgo para padecerla, este mensaje es para ti. Recuerda tener una alimentación saludable, realiza actividad física al menos 30 minutos 5 veces a la semana y cuida de tu peso. Desde la Asociación Colombiana de Medicina Interna, cada uno de los miembros en cada rincón del país estamos prestos a apoyarte. ¡Contáctanos! Gracias por ver el video.